EKF3 y M1 y Siu sin GPS 3dc1a.com, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 12, 29 voltios 99% Un modo cambiado a auto, 1 a 1 Mission, 1 take off Mission, 2 ETR hoy 1 a 3 Mission, 3 WP 3dc1a.3, altitud 1, velocidad en tierra 0, batería 11,63 voltios 97% 1 a 4 Mission, 4 WP Lift, command al mohadilla 4 1 a 5 Mission, 5 WP Lift, command al mohadilla 5 1 a 6 Mission, 6 WP 3dc1a.6, altitud 1, velocidad en tierra 0, batería 11,52 voltios 94% 1 a 7 Mission, 7 WP 1dc1a.7, altitud 1, velocidad en tierra 0, batería 11,50 voltios 93% Lift, command al mohadilla 7 1 a 8 Mission, 8 WP 3dc1a.8, altitud 1, velocidad en tierra 0, batería 11,44 voltios 91% Lift, command al mohadilla 8 1 a 3 Mission, 3 WP Lift, command al mohadilla 3 1 a 4 Mission, 4 WP 1 a 4 3dc1a.4, altitud 1, velocidad en tierra 0, batería 11,40 voltios 88% Lift, command al mohadilla 4 1 a 5 Mission, 5 WP 3dc1a.5, altitud 2, velocidad en tierra 1, batería 11,37 voltios 85% EKF-3 y M1 Max 0, in flight dual aimant complete Lift, command al mohadilla 5 1 a 6 Mission, 6 WP Lift, command al mohadilla 6 1 a 7 3dc1a.7, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 11,29 voltios 82% Mission, 7 WP Lift, command al mohadilla 7 1 a 8 Mission, 8 WP 3dc1a.8, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 11,25 voltios 79% 1 a 3 Mission, 7 WP 1 a 3 Mission, 7 WP 3dc1a.3, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 11,20 voltios 76% 3dc1a.3, altitud 0, velocidad en tierra 1, batería 11,15 voltios 73% 3dc1a.3, altitud 0, velocidad en tierra 1, batería 11,13 voltios 70% 3dc1a.3, altitud 0, velocidad en tierra 1, batería 11,13 voltios 70% 3dc1a.3, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 11,07 voltios 77% 3dc1a.3, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 11,07 voltios 67% 3dc1a.3, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 11,06 voltios 64% 3dc1a.3, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 11,00 voltios 61% 3dc1a.3, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 10,98 voltios 58% 3dc1a.3, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 10,98 voltios 58% 5dc1a.6, 1a.3, 2dc1a.3, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 10,95 voltiosNewham 3 dice 1 a punto 5, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 10,92 voltios 51% 3 dice 1 a punto 5, altitud 0, velocidad en tierra 1, batería 10,90 voltios 48% 1 a 6 Lift comando al mohadilla 5, 1 a 6, misión 6WP 1 a 7 Lift comando al mohadilla 6, 1 a 7, misión 7WP 3 dice 1 a punto 7, altitud 0, velocidad en tierra 1, batería 10,88 voltios 45% Lift comando al mohadilla 7, 1 a 8, misión 8WP Lift comando al mohadilla 8, 1 a 3, 3 dice 1 a punto 3, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 10,88 voltios 45% Mission, 3WP Mission, 3WP Lift comando al mohadilla 3, 1 a 4, misión 4WP Lift comando al mohadilla 4, 1 a 5, misión 5WP Lift comando al mohadilla 4, 1 a 5, misión 5WP 3 dice 1 a punto 5, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 10,83 voltios 39% 1 a 6, misión 6WP 1 a 6, misión 6WP 1 a 6, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 10,80 voltios 37% 3 dice 1 a punto 6, altitud 1, velocidad en tierra 0, batería 10,77 voltios 36% 1 a 7, misión 7WP 1 a 7, misión 7WP Lift comando al mohadilla 7, 1 a 8, misión 8WP 3 dice 1 a punto 8, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 10,78 voltios 32% 1 a 3, misión 3WP Lift comando al mohadilla 3, 1 a 4, misión 4WP Lift comando al mohadilla 4, 1 a 5, misión 5WP 3 dice 1 a punto 5, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 10,78 voltios 29% Lift comando al mohadilla 5, 1 a 6, misión 6WP Lift comando al mohadilla 6, 1 a 7, misión 7WP 3 dice 1 a punto 7, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 10,73 voltios 26% Lift comando al mohadilla 7, 1 a 8, misión 8WP Lift comando al mohadilla 8, 1 a 3, misión 3WP Lift comando al mohadilla 8, 1 a 3, misión 7WP 3 dice 1 a punto 3, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 10,69 voltios 23% 1A4. Mission, 4WP. Lift command al mohadilla 4. 1A5. Mission, 5WP. Lift command al mohadilla 5. 1A6. 3 dice 1A.6, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 10,71 voltios 19%. Mission, 6WP. 1.78, 18%. 1A7. Lift command al mohadilla 6. 1A7. Mission, 7WP. 3 dice 1A.7, altitud 1, velocidad en tierra 2, batería 10,66 voltios 16%. 1 dice 1A.7, altitud 2, velocidad en tierra 1, batería 10,71 voltios 19%. 3 dice 1A.7, altitud 1, velocidad en tierra 2, batería 10,65 voltios 13%. 3 dice 1A.7, altitud 1, velocidad en tierra 2, batería 10,65 voltios 13%. 1A8. Lift command al mohadilla 7. 1A8. Mission, 8WP. 1A5. 1 dice 1A.8, altitud 0, velocidad en tierra 1, batería 10,57 voltios 10%. 1A3. 3 dice 1A.8, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 10,58 voltios 10%. 1A3. Mission, 3WP. Lift command al mohadilla 3. 1A4. Mission, 4WP. 1A5. Mission, 5WP. 3 dice 1A.5, altitud 0, velocidad en tierra 1, batería 10,50 y 3 voltios 7%. Lift command al mohadilla 5. 1A6. Mission, 6WP. Lift command al mohadilla 6. 1A7. Mission, 7WP. 3 dice 1A.7, altitud 1, velocidad en tierra 2, batería 10,40 y 3 voltios 3%. 1A8. Mission, 8WP. Lift command al mohadilla 8. 1A3. Mission, 3WP. 1A8. 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 3 dice 1A.3, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 10,23 voltios 0%. Un modo cambiado a POSOL. 1A.3, altitud 1, velocidad en tierra 1, batería 10,23 voltios 0%. 1A HOME 1A HOME 3 dice 1A.HOME Altitud menos 2 Velocidad en tierra 0 Batería 10,53 voltios 0%